El pasado domingo 14 de enero, la Alcaldía de Barranca de Bermejas se reunió con los miembros y líderes de las barras fanáticas del Deportivo Alianza Petrolera en son de discutir los recientes eventos relativos al traslado total del equipo a la ciudad de Valledupar. Acabamos de tener un encuentro con los miembros de la barra Domine Orinegro, donde participaron miembros de la policía, de la personería y la defensoría del pueblo para analizar todo lo que se viene presentando con esta noticia de querer llevarse el equipo Alianza Petrolera a la ciudad de Valledupar. Lo primero que quiero contarles es que las barras entendieron que las vías de hecho no son la mejor respuesta a lo que viene sucediendo, ya que ellos entienden que la responsabilidad no recae sobre la Alcaldía, sino que el equipo pertenece a una empresa privada y son quienes toman las decisiones sobre el equipo. Pero de igual manera, hemos decidido en conjunto hacer una propuesta que le vamos a presentar al presidente de la Alianza Petrolera, Carlos Ferreira, para que reconsidere la decisión de llevarse el equipo a otra ciudad. Jonathan Vázquez, alcalde de la ciudad, comenta que esta reunión, la cual contó con la presencia de miembros de la policía y otras entidades públicas, ayudó a crear en conjunto a los fanáticos diferentes propuestas que presentarán al presidente de la Alianza Petrolera, para así intentar evitar el traslado. Lo primero que queremos proponerle es que la Alcaldía va a realizar con el equipo convenios para que puedan prestar servicios a la comunidad deportiva de la ciudad, lo que va a ayudar a fortalecer las finanzas del equipo. Lo segundo, queremos articular a todo el sector empresarial de la ciudad para poder llevar a cabo el plan Padrino, para que se pueda garantizar la venta de los abonados necesarios para que el equipo se pueda quedar aquí en la ciudad. Y en tercer lugar, queremos pedir la ayuda de todos los barranqueños. Alianza somos todos. Y es por eso que queremos proponerle que de manera voluntaria los hogares barranqueños, que así lo consideren, en el pago de algún servicio público, puedan hacer un aporte voluntario de hasta 2 mil pesos por hogar. Si logramos que miles de hogares hagan este aporte, vamos a lograr que el equipo Alianza Petrolera tenga garantizado unos ingresos mínimos para poder funcionar. Esta reunión se produjo posterior a las protestas que algunos hinchas realizaron por la noticia, en las cuales se bloquearon diferentes vías de la ciudad.